Un sinnúmero de inconformidades manifestaron tener habitantes de la urbanización Nando Marín, tanto con la constructora encargada de la edificación del barrio, como con la administración municipal, debido a que muchas peticiones no han sido escuchadas y las molestias son visibles en este sector de la ciudad. La constructora realmente ha tenido mucha falencia y pasamos los formatos y esas quejas no tienen respuesta. Adicional a eso tenemos un problema con la seguridad. En las últimas semanas se han reportado más de 10 atracos y hemos hecho las denuncias, le hemos informado a la policía, pero no hay respuesta absoluta. La basura abunda en este sector debido a que la ruta recolectora no hace su actividad en los tiempos previstos, según denunció la habitante del bloque La Creciente, quien se mostró inconforme y solicitó que sean tenidas en cuenta sus peticiones. Hemos tratado de reunirnos con el alcalde, con Fonbisocial, pero ha sido imposible, no tenemos respuesta. Y la cuestión es de los chutes, que como ustedes se pudieron dar cuenta, eso es una cantidad de gusanos y eso se va a convertir en un problema de salud pública. La inseguridad es otro tema que preocupa en Nando Marín, donde dicen, llegan personas de malas procedencias de otras partes de la ciudad y por lo que hacen terminan culpando a los habitantes del popular sector. Gracias por ver el video.